hola cómo están espero que se encuentren muy bien amigas hoy estoy con ustedes con un video de compras y bueno esta vez se trata de la tienda tv dress tv dress es una tienda donde venden ropa zapatos accesorios más que nada de mujer ok pero tienen una sección para hombres y bueno quise probar así que bueno es la primera vez que encargo yo pero me gustó me llegó rápido es algo que me gustó me llegó rápido y voy a comenzar con un collarcito que les gustó que me vieron en instagram en instagram no les anuncié que era de ningún sitio ni nada nomás lo traía puesto una de las fotitos que subo por cierto si tienen instagram síganme plis público fotos casi diario ok este cuadrocito se ve muy bonito la verdad de hecho le queda con lo que tengo pero bueno pues este es sencillo no acostumo a traer aretes y colores pero bueno hoy se me antojó a lo mejor ahorita no quito el collar no sé cómo se ve seguramente exagerado y bueno es este cuidad este hermoso les pongo la foto por aquí donde lo traía y este cuidadito salió como dos o tres dólares algo así te voy a ir loco por aquí en la tienda es así largo a veces compro cosas y lo voy a no me gustan ok lo compro para probar pero bueno me gustan más este tipo de cuidaditos como el que les enseño el segundo artículo es esta máscara me llama muchísimo la atención porque es de calaveritas y la tela es muy bonita chicas muy suave y es muy grande es lo que puedes manipular para hacer diferentes tipos de cosas la pulsada de pareo como como un turbante y pues en el pollo de muchas formas bueno para este estilo si me quedaría un poquito corta pero si te gustan las cortitas a mi me gusta si las usaba en Montreal mucho porque pues las ocupaba más que nada para el frío no no para quedar bien pero la verdad está muy muy bonita me encantó la tela también y salió como unos cuatro laditos y bueno en los bordes viene así que encargué unos vestidos bueno el primer vestido es talla XL otra vez me equivoqué bueno pues ya ven aparte de que he bajado un poco de peso este bueno al principio pues pesaba mucho más cuando empecé a hacer estos pedidos y creo que sigo pidiendo igual a ropa por por si las moscas como dicen porque vienen muy chiquitas pero en realidad esto desde aquí me queda grande me hace ver la dimensión del cuerpo más ancha seguramente lo voy a agarrar y bueno este se los voy a mostrar como me queda ok pero me gustó mucho debe de ir un poquito bajo la rodilla o arriba y me queda como tres dedos más abajo porque es para la verdad mucho más ancha no es que me nade pero no me hace ningún favor y no se trata de eso se trata de que te saques el potencial no que te ponga ropilla y que te queda bien verdad y esos vestidos son bonitos y lo voy a mandar a arreglar ok y está este otro que este es L y me quedó a la perfección está súper bonito el sitio dice que es poliéster los dos este es tela como de playera y se estira y este es líquida una líquida bien bonita ok estos líquidos van por la parte de atrás esta pincita frente y queda así está muy bonito y tiene como un cruzadito acá muy padre bueno amigas y amigos esto ha sido todo por hoy las quiero invitar a que se suscriban si no se han suscrito también a que me siguen en el facebook un like y bueno en el twitter y en el instagram no se pierdan el sorteo chicas les mando un besito y nos vemos pronto bye